...que llevan ya 65 años... ...y queríamos que... ...es un poco de... ...estos jóvenes están ya muy deteriorados... ...ya están en una fase en la que no se sabe si es preversivo... ...para informar a todo el mundo... ...estamos por las dos puertas... ...repartiendo panfletos, recogiendo firmas... ...estamos haciendo carteles de información... ...poniendo un poco también... ...los cartones de sardines para que vean cómo son... ...y informando un poco para mí. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora mismo aquí? Esos paneles... ...esos paneles informativos para la entrada... ...para que a la vez que se les reparte el panfleto... ...la gente pueda ver... ...como es el espolio en el Sahara... ...que es de recursos naturales... ...tanto de la pesca... ...como puede ser del petróleo... ...de los fosfatos... ...y para informar también... ...el estado en el que están los compañeros... ...de Blamey. ¿Y de repente, de momento... ...las personas que han pasado por el supermercado... ...han dicho algo... ...el acogimiento? Yo no he estado directamente... ...repartiendo panfletos... ...pero la gente... ...locesicamente... ...están bien... ...están bien... ...yel acogimiento... ...están bien... ...como que están interesados... ...de la leyenda... ...esos... ...en la pantalla... ...síndole... ...recesivamente... ...esos... ...el acogimiento... Música Está el semáforo ¡eh! Pues es así ahora que yo acepto ¿Como lo voy a ir por la tonta pata? ¿Tiene por en esto? ¿Tiene por la tonta pata? ¿Tiene por la tonta pata? ¿No? ¿Me di la vuelta? ¿Me di la vuelta? Gracias por ver el video.